...de escuchar el comentario de nuestro compañero, el siempre elegante, querido Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes a los compañeros de la mesa, buenas tardes al país que nos escuchan. Desde la Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Hoy es un día donde se recuerda el magnicidio del presidente Ulises Herod. Ulises Herod es una figura que al parecer por los historiadores que han tratado siempre de blanquear la historia en la República Dominicana... ...es una figura que duró casi 20 años dirigiendo el país, una vez como democrático y otra vez como dictador. Ulises Herod tiene sus luces y su sombra, pero en la República Dominicana es una figura totalmente desconocida. Al parecer por sus orígenes haitianos. Sin embargo, si hacemos un análisis objetivo de la historia de la figura de Ulises Herod, primero tenemos que decir que fue un político de una gran capacidad. Hablaba varios idiomas, fue en principio una gente muy cercana al restaurador, a la espada restauradora, Gregorio Luperón. Y luego entonces se colocó, vamos a decir, en las antípodas de las ideas liberales de Luperón y se convirtió en un dictador. Fue de tal magnitud sus políticas en el país que endeudó las arcas públicas. Ulises Herod es el responsable de la primera intervención norteamericana en el 1916, porque contrajo deudas e hipotecó el país... ...de una manera tal que para poder cobrar esas deudas entonces hubo que tomar las aduanas en la República Dominicana... ...para poder cobrar los empréstitos internacionales que él había hecho con otras naciones. Pero hay que decir que Ulises Herod desarrolló el país en términos de esa etapa que podríamos llamar de nivel de desarrollo del precapitalista al capitalismo. ...bajo su gobierno se construyeron calles importantes, casas que se conocen al estilo vitoriano. También podríamos decir que creó un tren que fue visionario para la época porque conectaba el Valle del Cibao con Sánchez Samanay de Diaz... ...y entonces sacaban los productos de la República Dominicana hacia afuera del país. De manera que tiene sus pros y sus contras. Pero ¿qué quiero yo resaltar de la época de Lilis? Que los pueblos aguantan de todo menos hambre. Fíjense que cuando un país está estable y la gente consume, tiene su comidita, vamos a decir, garantizada... ...y tiene la forma de cómo poder comprar los alimentos que necesita porque hay circulante y la economía va bien... ...la gente le da lo mismo que pueda reelegirse o no. La gente muchas veces en el contexto histórico se fija más en su estabilidad económica. ¿Qué pasó con Lilis? Que Lilis ha perdido el control de la emisión del dinero, vamos a decir, ya no tenía valor... ...porque se pagaban en otras monedas las deudas que había. Y entonces él tenía la capacidad de emitir dinero y ese dinero que emitía era un dinero inorgánico. Y eso comenzó entonces a generarle problemas con los sectores económicos. Básicamente los sectores, la oligarquía sibaeña. Entonces estos sectores que en cierto modo se beneficiaron de su gobierno... ...pero ya cuando él no era, vamos a decir, útil a sus intereses... ...entonces en Moca se produjo el magnicidio. Porque en este país, el día que se haga la historia de verdad, encontraremos muchos antihéroes... ...vestidos de héroes, pero que realmente toman acciones... ...no porque se tomaron decisiones en contra del pueblo. No, probablemente sí se tomaron acciones en contra del pueblo. Pero se toman las decisiones, no cuando se toman decisiones en contra del pueblo... ...sino cuando sus intereses se ven afectados. Y nosotros analizamos la historia sin ningún tipo de pasión... ...simplemente haciendo un juicio real de la historia, nos damos cuenta... ...que muchos grupos acá económicos siempre se han identificado con estos gobiernos... ...que vulneran y, vamos a decir, desconocen los derechos fundamentales del pueblo. Tenemos que decir también que de los 179 años de independencia que tenemos... ...de 1844 a la fecha, menos de 100 años han sido realmente democráticos. Y nosotros tomamos los 20 de Eroch, tomamos los 30 de Trujillo... ...y tomamos los de Balaguer y sumamos los de Bayes de Santana... ...probablemente de esos 179 años, menos de 100 años han sido vividos de manera democrática. En otro orden, sobre el silencio del ciudadano presidente Luis Sabina del... ...de si va o no va a las elecciones, yo tengo una opinión al respecto. Primero es que los tiempos de ahora no se pueden hacer una analogía con los tiempos pasados. Los tiempos pasados, en una sociedad totalmente rural, donde no existía el WhatsApp, no existía el Twitter, no existía el Facebook... ...en fin, no existían redes sociales. Y los gobiernos, los presidentes, manejaban mucho el secretismo y el tema del líder mesiánico... ...y el silencio como arma política. En política he aprendido que las palabras no son neutras. Las palabras tienen un significado. El presidente se ha referido varias veces en el contexto de la relación. Y ha hablado que su señora, que parte de sus hijas no quieren que él se reelija. Eso a mí me parece que no es neutro. Eso tiene un significado. Porque en política, todo lo que hablan los políticos es político. Es político. Por eso, en una ocasión, una profesora que tuvo la oportunidad de recibir clase de ella en Buenos Aires... ...nos comentó a la cohorte de estudiantes, que como Cuba era un sistema tan cerrado... ...ellos se dedicaban a leer el grama. Y leyendo el grama, encontraban algunas palabras que le indicaban cómo antes andaba ese régimen político. Porque las palabras no mienten. Las palabras tienen significado. Y una palabra tiene una carga. Entonces, a partir del análisis o de la desconfiguración de una palabra... ...uno puede entender o puede construir un relato. Mi mujer, mi mujer. O sea, cuando usted involucra a la mujer en un diálogo, a su mujer... ...e involucra a sus hijas, es una palabra cualquiera. Y más, si tomamos en cuenta que el presidente Abinader se diferencia de muchos presidentes... ...que a tal momento uno siente que su palabra pesa más que la de otros presidentes. Entonces, con más razón uno toma en cuenta esa palabra... ...porque uno hasta el momento no conoce el Luis Abinader político. Siempre lo ve que lo que dice, más o menos no él trata de cumplir con eso que dice. Entonces, esa es la primera parte. Lo segundo es, gobernar no es fácil. Yo me voy a quedar en esas dos palabras. Tema de la familia y gobernar no es fácil. ¿Qué yo pienso? Que probablemente no le ha anunciado al país que va a optar por una relación... ...porque probablemente él está esperando un contexto favorable. Y ese contexto favorable todavía no se le presenta en el horizonte. Todavía ese contexto no se le presenta en el horizonte. El tema energético, el tema de los apagones, el tema de los alimentos. Y hay un grupo de situaciones que inclusive se la generan hasta sus propios funcionarios... ...que todavía no le permiten al presidente Luis Abinader decirle al país... ...que se presenta a una respotulación. Francis.